En esas fechas, en ese 2013, una de las cosas que se estaban hablando es que directamente se le paró todo el cash financiero al Vaticano y no volvieron a hacer transiciones económicas hasta que Benedicto anuncia que se retira. Esa sería una. Luego sería otra que, por ejemplo, los contactos que tuvo el gobierno de Estados Unidos, el gobierno masón del señor Obama, con la mafia del cadenal Daniels. Vaya usted explicando un poquito todo eso y luego digamos cómo en esa trama se llega a que el conclave elija a una persona concreta que es el Papa Farson, según usted. Sí, así es. Bueno, lo primero de todo podríamos decir que Benedicto XVI recibió serias amenazas de muerte provenientes de China, curiosamente, fíjate de China, un país con el cual luego Bergoglio hará en el 2018, septiembre de 2018, el pacto secreto, un pacto que ya lo habían antes probablemente sea el mismo, no sabemos si es el mismo o no, pero le presentaron a Benedicto XVI y él no quiso firmar. Bergoglio se firmó un pacto secreto con China que ni siquiera ha visto el cardenal Zen, que bueno, que ya estamos viendo lo que está haciendo. Una persecución para la iglesia catacumbal china, la iglesia fiel china, católica china, se ha unido al partido comunista cismático chino y es que los cismáticos se entienden bien entre ellos. Eso es Bergoglio. Bueno, lo que quería decir es eso, que Benedicto XVI recibió amenazas de muerte muy serias entre 2011 y 2012. Él pidió entonces a su gente de confianza que investigaran sobre esto, confirmaron esas amenazas. El cardenal Castrillón, cardenal colombiano, hizo públicas dichas amenazas. Posteriormente, correos electrónicos que revelan que John Podesta, asesor de Obama y del expresidente de la campaña de Hillary Clinton, estaba trabajando duro para el establecimiento de esa primavera católica que estamos diciendo dentro de la iglesia de Roma. ¿Y qué más cosas? Pues esto que estabas tú diciendo... ¿Esa primavera católica en qué consistía? Bueno, la primavera católica es el globalismo, entregarse a los planes globalistas y acabar con la iglesia católica, en definitiva, es acabar con la iglesia católica desde dentro, con el papado. En definitiva, es lo mismo. ¿Podríamos decir que ese es un papa negro? No, este no es papa. Es que directamente no es papa porque es un antipapa porque la renuncia de Benedicto XVI contiene una serie de errores que hacen... Esto lo explica muy bien Estefanía Costa, que es una abogada que ha presentado recientemente un libro que titula Benedicto XVI, papa emérito, y ahí explica perfectamente por qué no es papa, no es papa, es un antipapa. Pero lo que decías tú de que se quedó el Vaticano sin poder manejar dinero, pues así fue, le cerraron el grifo del suite bancario, mientras que tenemos documentado que hay otros grupos radicales, incluso terroristas, en Oriente Medio, que se hicieron con algunos bancos y que pudieron seguir ejerciendo bancariamente, pero al Vaticano de Benedicto no se lo permitieron, efectivamente, al día siguiente, de que él anunció el 11 de febrero que iba a renunciar, entonces sí, entonces sí le abrieron la posibilidad de manejarse. Luego, por ejemplo, el 7 de enero de 2015, la Avenida, el periódico de los obispos italianos, revela que Benedicto XVI fue objeto de una traición y de una conjura mediante las cuales le coaccionaron a dimitir. La página 2 del periódico Sección Editorial, a cargo del director Marco Tarquinio, se lee, hubo ambientes que, por motivos de poder y hostigamiento, traicionaron y complotaron para eliminar al papa Ratzinger y lo obligaron a renunciar. Esto está publicado, como digo, en 2015 en un periódico italiano.